Libertad, libertad, sin ir a libertad. Con más amor que dinero, cientos de personas aseguraron desde ayer el regalo para mamá con motivo del festejo del Día de las Madres programado para hoy. Desde las primeras horas del domingo, las tiendas apartamentales ubicadas en plena zona peatonal lucieron abarrotadas de clientes atraídos por descuentos que se anunciaban desde los aparadores. Ropa, bolsas, zapatos, carteras, flores y plenas interiores, así como artículos de perfumería, fueron de los más solicitados. Oiga, señora Lupita, ¿y cómo ha visto los precios ahorita en este 10 de mayo? Están baratos, sí, sí están a precios accesibles para regalar. Oiga, ¿cuál es su presupuesto más o menos? 200 pesos. ¿Y que sí ha encontrado cosas que sean accesibles en ese costo? Sí, sí, hasta dos regalos por 200 pesos. Muy bien, en estas fechas, ¿qué está buscando, señora? Ropa. Ropa. Fresca, ropa fresca, conjuntitos, por ejemplo. Ok. Zapatos. En el Centro Histórico, la Dirección de Mercados otorgó alrededor de 50 permisos para la venta de temporada. El Centro Histórico, la Dirección de Mercados otorgó de 30 días. Gracias.